El día que me fui, me fui amando a ti Contra mi voluntad, te dices y acabo Sentí que me moría, que el cielo se caía Y me tragué el dolor El día que me fui, todo se me apartó Maldije una y mil veces, esta cruel traición Me diste el golpe bajo, el que hace tanto daño Y pudre el corazón Y hoy de repente te apareces Y me suplicas que regrese Después de tanto humillación Ya no regreso, aunque ruegues, no regreso Me repugnas, no seas necio Ya estás muerto para mí Ya no regreso, tus mentiras y desprecios Me han herido hasta los huesos Me dijo, lárgate de aquí Este día que me fui, me volví a ser infeliz Y hoy de repente te apareces Y me suplicas que regrese Y me suplicas que regrese Después de tanto humillación Ya no regreso, aunque ruegues, no regreso Me repugnas, no seas necio Ya estás muerto para mí Ya no regreso, tus mentiras y desprecios Me han herido hasta los huesos Mejor lárgate de aquí Este día que me fui, me volví a ser infeliz